con Matías Carrillo, el manager del equipo de los Toros de Tijuana, Vicente Palacios, el coach de Picheo, después de una semana de actividad de la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, Matías, un partido que se tuvo ahí en la balanza, de hecho, extraíning, que más volado que eso, pero desafortunadamente la balanza no cayó para el lado de Toros de Tijuana. No, así es, los muchachos se entregaron fuerte, ¿verdad? Dentro del terreno, desgraciadamente se perdió este juego, pero hay que seguir con el mismo nivel para salir adelante. Extraño, Berto González, un lanzador que no ha recibido muchos cuadrangulares, que ha tirado muy bien, apenas el segundo cuadrangular que recibe en la campaña. Bueno, sí, es verdad, eso sucede, eso sucede en juegos que tú no te esperas lo que pueda venir, pero bueno, seguimos confiando en él. De todas maneras, una excelente semana, cuatro victorias, dos derrotas, aún así, la la tabla de posiciones sigue complicada, sigue con dos niveles, pero Toros de Tijuana va a tratar de sacar adelante una semana también complicada, sultanes y broncos, pero ahora a domicilio. No, sí, todos, todos los juegos, en casa, en gira, todos son, son duros, ¿verdad? Ya ahorita ya en esta recta final, pero pues vamos a seguir trabajando fuerte para salir adelante, claro. Buena la asistencia del público demostrando que hay apoyo total a Toros de Tijuana. Sí, todo el tiempo, aquí en Tijuana le gusta el béisbol y aquí está, y gracias, gracias que sigan viniendo y pues que nos sigan apoyando, claro. Vicente Palacios, el coach de Picheo, no sé si va a haber algunos ajustes, si nos puedes hablar de los lanzadores que se van a utilizar en la semana contra sultanes y broncos. Bueno, el martes va Fernando Villalobos, el miércoles va Ramón Ortiz, José Contreras, Alejandro Martínez, Walter Silva y Villalobos otra vez en Reynosa. ¿Qué te pareció la actuación de Walter Silva? Es un lanzador con el cual tú has trabajado muchísimo porque se había perdido un poco la confianza de parte de Walter y a veces un picheo, dos picheos le costaban todo el partido. Bueno, yo creo que muchas de las veces las malas rachas son parte del béisbol y sobre todo, pues, como tú dices, hay que trabajar para poder que todo esto cambie. Afortunadamente, te digo, jugamos bien en casa, vamos a jugar en gira contra sultanes y Reynosa otra vez. Creo yo que va a ser una gira complicada, pero los muchachos están conscientes y con la motivación que hay en el equipo creo yo que podemos salir adelante. Una muy buena administración del bullpen, entre Matías y tú como coach de picheo, pero tu bullpen, ¿cómo se encuentra? ¿Cansado? ¿Administrado? ¿Cómo lo evalúas? No, mira, últimamente el bullpen se ha ido trabajando un día sí, un día no, con algunos pitchers, entonces están descansados ahorita para la gira que viene. Estamos de acuerdo con Matías para que los muchachos tengan mejores días con los descansos. Cuatro victorias, dos derrotas. ¿Cómo cataloga la semana? Aparentemente muy positiva, pero con una tabla, con una voltea a ver y da miedo, la verdad, la tabla. Bueno, yo creo que ahorita se va a complicar un poco por lo mismo, porque todo el mundo está luchando fuerte, al igual que nosotros, entonces no va a ser la excepción de que nosotros vamos a poner el extra, los muchachos están trabajando fuerte, ahí Matías y yo estamos platicando durante el juego para, muchas veces necesitamos, le digo, media carrera con media carrera ganado, pero te digo, pues el otro equipo también quiere hacer lo mismo que nosotros, ganar. Matías Carrillo, manager de los Toro de Tijuana y Vicente Palacios, coach de Picheo de la organización, que esta semana terminan con cuatro victorias, dos derrotas y bueno, viene esa gira comprometedora, pero igual hay que enfrentarla con el mismo optimismo y con el mismo profesionalismo que se ha enfrentado toda la campaña.